Como que este piso está en remodelación o reconstrucción ¡Oh my God! ¡What the fuck, bro! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Tengo la llave de la salida de emergencia ¡Uy! ¡Uy! Ya sé qué salida es, ¿eh? ¡Oh my God! ¿Saben qué significa esto, muchachos? Es Dejen su like porque este video es muy largo ¡Hey! ¿Qué va a todos? Aquí estamos con un nuevo video Bienvenidos, muchachos, a un video más Hoy, como les dije, un video bastante largo Ha salido un nuevo juego del Chilas Art Ahora una historia nueva de un guardia de seguridad en un edificio Y les pregunto ¿Teddes fueran guardias de seguridad en un edificio? ¿Revisarían todo el edificio? Obviamente sí, ok, porque es su trabajo Pero bueno, no importa Vamos a darle a esto Estos juegos siempre son muy buenos Así que, let's go Vale, muchachos, bienvenidos a un juego de terror Hoy estamos en Night Security Un juego del magnífico Chinchillas Art Eh, ya hemos jugado estos juegos antes Varios de estos juegos antes Así que, al parecer este va de un guardia de seguridad En algún lugar Eh, y es todo lo que sea, ok ¡Oh! Está lloviendo ¡Oh my God! Espérame, ¿qué son esos Legos ahí? What the fuck, bro? What? Eh, se ve bastante decente, eh Normalmente siempre en estos juegos Despertamos en una casa tan horrible Pero aquí no, eh ¿Qué chingados es esto? Es su comida Pero ya comimos, supongo, ¿no? Ok Parece que nada Parece que su hijo tiene Legos gigantes Me gusta ver la verdad, eh Me gusta Tenemos una cocina bastante bien Bastante bien para hacer Japón, muchachos Bastante bien ¿Qué son estos? Ah, el dibujo del niño Me dibujó con un ojo chueco Pero bueno, está bien, supongo Es el dibujo de Timmy Timmy Hijo ¿Dónde estás? Oh my God La puerta Ok Laundry Supongo que hay que Meter algo, ¿no? No, creo que no Básicamente Solo vamos a revisar cosas ¡Oh! La esposa Pua, amigo Aquí apenas si te puedes sentar En este baño Yo no quepo, eh Yo no quepo Estoy culo, lo siento Ah Es la esposa Es la señora Ah, vale Soy guardia de seguridad Por lo tanto Tengo turno de noche Quizás Y tengo que ir a trabajar Claro Claro, 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 claro Me voy a trabajar Chiquis, triquis Ah Beso en las nalgas Listo Ya me largo Ok A ver el niño O la niña No sé qué será Está muy dormida Me voy Buenas noches, familia Buenas noches, familia Ya me largo Ah, espérate Ah, pastel de cumpleaños Espérate Uh Siete años cumplí Cumplió la niña Ok Sí, 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 sí Happy birthday Thank you Ah, eso era todo Ok Vale Ahora voy a ir a trabajar Supongo Dios Está fuertísimo Está fuertísimo El audio de la lluvia Llegamos O salimos Llegamos a trabajar O salimos de casa Ahorita ¿O cómo? 22 de octubre Guardia de seguridad 35 Vale ¿Por dónde entro aquí entonces? Hola Fantasmas Where are you? Qué raro estacionamiento ¿Dónde podrá estar La puerta de entrada Para este lugar? Vale Entramos por igual Por la puerta principal No me digan Que no vieron eso Acá, gente No me digan Que no vieron eso No me digan Que fui el único Que acaba de ver A la mujer Caminando Aquí Bueno La sombra De la mujer En el pasillo No puede ser No puede ser En serio Las manecillas del reloj Mercan las 2 en punto Oh my god Este es mi lugar De trabajo, ¿no? Ah, claro Son las cámaras De seguridad Hola La sala de vigilancia Está a la derecha Ya sé que está a la derecha Debería revisar Mi trabajo Está bien, pues Vamos a revisar, bro Comprueba la alarma Contra incendios En la parte trasera De la habitación Y ciérrala Apagar la luz del baño Si hay personas Que se vayan a casa ¿Por qué? ¿Por qué suena sexo Aquí adentro? No sé, gente Está bien raro Que suena Perdí contacto Con Keigo Quien solía ser Guardia de seguridad En este edificio Probablemente Él renunció Confiaré en ti De ahora en adelante Esta empresa Parece tener una regla Que prohíbe trabajar Horas extra Después de la medianoche Revisé el reloj Revisé el reloj El monitor de vigilancia Y los detalles de seguridad Antes de realizar El patrullaje El gerente Llama a Moto Ok Eh Parece que todavía Queda gente Uy, sí, eh Se ve Se ve Se ve que sí Oh my God, bro Alarma de incendios Dijo, ¿no? Dijo que estaba En la parte trasera ¿Cierto? Espérame No me quiero confundir Ahorita No me quiero confundir Gente No quiero morir Antes de tiempo Comprueba la alarma Contra incendios En la parte trasera De la habitación ¿De cuál habitación? ¿De cuál habitación? Perro Bueno, no importa Tiene que haber una flecha Que te diga qué hacer Supongo Hola ¿Tenemos luces? No, creo que no tenemos Bueno En la parte trasera De la habitación La verdad es que Está un poco confuso En la parte trasera De la habitación Pero bueno Supongo que está bien ¿No? Fua ¿Qué es esto? ¿Oficinas? Creo, ¿no? Eh No hay nada raro Ok Esperemos Esperemos Que siga Esperemos Que no haya nada raro Esperemos Oh my god Ok Hola Soy el nuevo De seguridad Amigos Ok Ok Eh Ok What the fuck Bro Oh Señor Está Está borrachísimo ¿Cómo le va? Profe Tú eres el nuevo Guardia de seguridad Así es, viejo Ya es hora Supongo que tendré Que forzar El resto De mis subordinados Mañana Ah Estaba explotando A sus subordinados Nos vemos Pese a la mierda De acá, eh Así me gusta Que haga caso Decía que había gente En el edificio Pero la verdad Es que yo no veo a nadie, eh Hola Vale No puedo abrir Las puertas De los baños Para eso Ok Hello Pro Pero no son profes No Son como Son como los Encargados Son como Los encargados Del lugar Ok No hay nada raro Entonces Lo de la Lo de la cosa De incendios ¿Cuál era? ¿Cuál de todas? O sea Hay un montón Ahorita Sospechoso No me gusta nada ¿Por qué la luz Del baño Tiene que estar De este lado, bro? No lo sé Oh What the fuck Como que me confundo Ok Tenemos esto hecho Ya corrimos a la persona Y apagamos la luz Del baño Falta la alarma De incendios ¿No? Pero decía Que estaba todo bien Ah Esto Había que hacer Ah, vale Creo que son todas Entonces Todas las habitaciones Hay que cerrarlas Sí What the fuck, bro Bueno, esta puerta Ya estaba cerrada Ok Está bien Entiendo Hay que tenerle Un poco de paciencia Paciencia, paciencia Pum Cerrado Muy silencioso Todo No me gusta Viejo No me gusta Ahí está Ok Cuando cumples misión Suena algo Perfecto Así no nos perdemos Más de lo Que deberíamos perder No supongo Vale Qué diablos ¿Por qué se escucha Tanto, amigo? Estoy listo Estoy listo Nada por acá Nada por acá Nada por acá Oh Dios Mis oídos Viejo Piso 2 Sí, ¿no? Piso 2 En el momento Que tengamos que ir A ver Todos los pisos De este edificio Me muero Me muero Ok 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 Ah, mira Podemos tener una Coca-Cola Hay un señor Pensando En la publicidad De esto, ¿eh? En plan de ¿Qué hago con mi vida? Bueno Está bien No podemos comprar nada Este es el 2F Supongo que tenemos que hacer lo mismo En todos, ¿no? Abrir Cerrar la puerta Claro Parece ser que tenemos que hacer lo mismo No se ha terminado de patrullar aún Me digas Qué buenos tacones, señora Permítame revisar esto primero Y ahorita hablamos, ¿eh? Ahorita hablamos de lo que está haciendo No hay nada raro Perfecto ¡Señora! No puedo verle la cara Por alguna razón ¿Qué ocurre? ¿Cómo que qué ocurre, señora? ¿Acaso eres? Sí, así es Yo sé que me parezco a Brad Pitt Pero no tiene que decírmelo Genial Intercambiemos nuestra información de contacto No me puedo oír hasta que me des tu información de contacto Prometo que no te arrepentirás, corazón Espero que no me ignores Hasta pronto A verle la cara A verle la cara Señora, espérense No la puedo ver ¡No! No supe cómo era No puede ser Soy muy popular y... En ese lugar, supongo Ah, mira, una tele Qué loco, ¿no? Una tele encendida En este lugar, abandonado Muy bien Vamos a ver qué tiene Vamos a ver Es como una... Creo que es algo de seguridad, ¿eh? Creo que es algo de seguridad Escucha, tacones ¿Sigues haciendo esto? Qué difícil No me digas Me retiro Buena suerte Ok ¿Eso fue todo? Fuck me Qué miedo, ¿no? Bueno, supongo que aquí está todo bien ¿No? Ya revisamos esto De hecho, revisamos todo ya Ya revisamos todo Cerramos esta puertecita En el momento que te dejes cerrar las puertas Es porque ya, ¿eh? Porque ya la hiciste Perfecto Estoy odiando Con mi vida Las... Luces de los baños La verdad Déjenme decirles Las estoy odiando muchísimo Pero muchísimo No Oh, no ¿Quién eres? El guardia de seguridad, viejo ¿Podrías dejar las luces encendidas, por favor? Yo las apagaré Punto, punto Con razón olía a caca Bueno, sabe Te la dejo ahí, viejo Pero luego no me andes con cosas, ¿eh? Perfecto Terminamos este piso Creo que sí vamos a tener que ir a todos los pisos, ¿eh? Creo yo La persona que está acá Está muy... Sospechosa Para ser muy honesto Demasiado Muy sospechosa Oh, Dios Piso 3, gente ¿Cuántos pisos son? Son 11 pisos O sea 11 pisos 11 pisos Cerrando mierdas Oigan, como que de repente se puso la cámara en negro, ¿no? Hello Hola No hay alguien acá, parece Buenas Hola Ay, no Hay otra tele, gente Fua, amigo Cómo odio andar revisando estas cosas Hay otra tele Parece que esto está bien ¿En serio tienen que revisar todas las alarmas de incendio todos los días? Pues no, supongo que sí, ¿no? Porque si hay un incendio va a valer madres Creo que es evidente, ¿no? Que hay que revisarlo Pero bueno Supongo que fue una pregunta estúpida Vale Cerramos Pum Cerramos Buenas Ah, tenemos la tele Ok Tenemos una escalera Vamos a revisar primero la alarma esta No hay nada raro, dice Ok Bueno, toca revisar entonces la tele, gente Donde probablemente Va a haber algo muy raro O No por de furros Espero que sea lo segundo, la verdad Espero que sea lo segundo, sinceramente Ok Creo que es lo mismo Bueno Que así lo mismo Más vale que termines esto para mañana Es el jefe explotador ¿Qué estás mirando? Vale Creo que Abuso laboral, eh Creo yo ¿Estás escuchándome? Ok Repitió dos veces el estás escuchando Dos veces, gente Ok Supongo que Cerramos Cerramos Y nos vamos Esto también, ¿no? Porque viene a ser lo mismo Sí Es lo mismo Es lo mismo Odio los baños Odio los baños Odio los baños Gente Es todo lo que diré Permiso Oh no 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 Disculpe Me voy a apagar la luz Y me voy, eh Señora ¿Por qué apagaste las luces? No te pedí que la Pero es el piso de abajo ¿No es el mismo piso? Ok Ok Creo que el elevador está mal, gente Ok Vamos a ir a la puerta Donde entró la señora sospechosa Nomás porque Pues sí No, hay que revisar Somos guardias de seguridad Tenemos que hacer nuestro trabajo hoy Creo Bueno, ahora que se chingó el elevador No sé qué voy a hacer tampoco ¿O será que si le pico Se abre? Yes Let's go Piso 4, baby Ahí vamos El piso 4 es mi favorito Lo hubieras encerrado Ah, el baño no se puede cerrar Pimp, pimp Pimp, pimp Llegamos Ok Parece que la impresora se arruinó No No, no, no No hace falta revisar esa parte Sinceramente Ah, mira Creo que son luces Creo que vamos a tener que cambiar las luces, gente Fuá, amigo No me pagan lo suficiente para esto, la verdad Pero bueno, toca hacerlo Cuando toca hacerlo, toca hacerlo, eh Oh, my God Ok Cada vez se pone más No hay nada raro Hola ¿Quién fue el desgraciado? Uh, se rompió esto, gente Explotó esta mierda Vale, supongo que tenemos que cambiarla, ¿no? Bueno, yo vi lámparas Así que supongo que sí, ¿no? Oh ¿Será que Cerramos bien? Ok Hola Ok Hola, buen señor ¿Cómo le va hoy? Lo veo Lo veo bastante bien, la verdad Revisemos esto primero Y luego hablamos con él Eh, vale No hay nada raro, parece ¿Qué me cuenta? ¿Qué cuenta la explotación laboral y eso? Eres tú de nuevo Mi jefe quiere que termine su trabajo para mañana temprano No podré terminar todo esto Nunca creí que era Que ser adulto responsable fuera tan difícil Incluso me dijeron que registrara mi jornada a tiempo Tienen que estar bromeando Eres el único que sabe lo duro que Trabajo horas extras Todos los días Me animé a verte porque Me anima a verte Porque significa que puedo volver a casa Así que supongo que me Que me quede aquí ¿Cómo? ¿Que me voy de acá? O no sé Nos vemos mañana No tengo ni idea Bueno Suerte viejo Suerte Buena suerte muchacho Buena suerte mi chavo Las luces fluorescentes parpadean Tengo que reemplazarlas Te digo No me pagan lo suficiente para esta mierda Es... No... No es suficiente Según yo Si debería hacer esto O sea Deberíamos agarrar la luz de aquí ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Viejo, espérate Voy a cambiar la luz nomás, señora Debo reemplazar las bombillas ¿Qué me estás viendo, rata? ¿Estás seguro? Tuvo miedo Tuvo miedo Miedo Vale Se vale, se la voy a pasar Mucho miedo, ¿no, viejo? Ok Eso lo cerramos Oigan, literal Lo de cambiar la luz De verdad no me pagan lo suficiente para esto, ¿eh? Es verdad Es real O sea, ¿por qué? Guay Ah, aquí estoy, estás Tengo una luz fluorescente No me gusta nada ir a este lugar Oigan, ¿por qué dejo de hacer ruido? Ah, no, espérate ¿What? Como que de repente se bajó, ¿no? El audio Vale, ya está Bueno, ¿ya la cambiamos? Yes Se va, ya está con la luz apagada Perfecto Amigo Vámonos De aquí Let's go Let's go, let's go Acabamos de ver algo muy extraño Pero creo que nos está valiendo madres, ¿eh? Ah, va, va Va bueno ¿Qué piso vamos? Piso 5 Nos falta Casi llegamos a la mitad ahorita Ay, no Dios Dios mío Dios mío, Dios mío Vale Fua, amigo Bueno, al final todos los pisos son exactamente iguales Así que no importa Oigan, la luz está apagada en todo esto, ¿no? Está algo oscuro en este piso Vamos a revisar la sala de electricidad La sala de electricidad es la que está a dónde Uf, está oscurísimo, ¿no? Enciende las luces primero Qué raro que haya un cuarto de electricidad aquí Pero bueno, está bien Está bien Fusible El fusible no está, gente No puede ser Nos robaron un fusible Valiendo, verga Eh, no me digas ¿El fusible está en la puerta roja? Si tú lo dices Yo te creo Si tú lo dices ¿Qué es esto, bro? Esto no tiene nada que ver, ¿eh? Esta puerta no tiene nada que ver What the fuck, bro Oh, no Sangre Sangre Eh ¿Derecha o izquierda? La derecha se ve bastante bien Derecha, derecha Izquierda Izquierda, izquierda esta vez La pregunta es ¿Por qué Debería haber un fusible En este lugar? I don't know, bro Fusible Fusible Ay, no Viejo Esto ya dio miedo, ¿eh? Esto ya Esto ya se ve muy mal Bueno, desde que vi la sangre Se empezó a ver mal ya Pero bueno, está bien Eh Somos valientes Y Esto es un laberinto Ese es un laberinto Y yo soy pésimo para los laberintos Pero voy a seguir las tablas estas A ver si No No es aquí Vale, parece que aquí está Eso no es casilleros de los empleados, ¿eh? Fusible ¿El fusible? Tengo un fusible El fusible de esta cosa Tiene este tamaño, gente Yo no sé el tamaño de los fusibles, sinceramente Pero es que es una cosa así, gigante Vale, 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 vale Espero que estén escuchando La misma O sea, la misma música Con la misma tensión que yo, ¿eh? La verdad Si no le voy a subir más volumen, ¿cante? Ay, no ¿Será que? Let's fucking go, baby Woo Soy buenísimo para los laberintos ahora Parece ser Oigan, estoy caminando demasiado lento, ¿eh? Viene alguien ¡Viene alguien! ¿Hola? ¿What? ¿What the fuck? 100% Fusible de conecto 100% venía alguien ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, bro! Ay, Dios, señora Señora, por favor, señora Eh, no se ve mal, ¿eh? Hola ¿Cómo le va? Ahí estás Las luces no vuelven aún ¿Podrías encender los cuatro interruptores? ¿Yo? Me voy Buena suerte con tu trabajo ¿Cuáles cuatro interruptores? ¿De qué está hablando, doña? ¿What? ¿What the fuck? Ok Vale Dijo algo de cuatro interruptores Pero Ok ¿Cuáles cuatro interruptores? ¿De qué está hablando Nuestra señora? Supongo que, vale Sí, hay que encender Algunos interruptores En algún lado Ya que ya pusimos el fusible Pero No sé a qué se refiere Ya sé a qué se refiere Ok Vamos a ver Por ahí tiene que haber uno Son cuatro, ¿no? El primero Let's fucking go Listo Por aquí no hay nada Por aquí hay otro En medio Ok Por acá tenemos Otro más Eso es Por acá no tenemos nada Tampoco, creo yo Oh, está al final Ah, pueden estar invertidos También Perfecto ¿Y el último, bro? La luz ha vuelto Las personas La persona de antes Seguro se marchó Lo comprobaré En la sala de vigilancia De este piso Ah, cada Cada piso Tiene un área de vigilancia What the fuck, amigo Ok Supongo Parece que es bastante Complejo el lugar, ¿eh? Bastante Tiene muchas Está cerrado No, no me salgas Con eso, por favor No me vayas a salir Con que está cerrada La puerta de donde Llegamos Por donde llegamos Ok Ya decía yo, ¿eh? Ya decía yo, viejo Era una mala broma esto Claro que sí Ok Huellas de sangre Provinientes de donde Fue, amigo La luz Huellas de sangre Provinientes de acá Está cerrado Oigan ¿Cuál cuarto de seguridad En este piso? ¿Cuál cuarto? No hay No hay cuarto De seguridad Aquí A no ser que sea El último, ¿no? Pero no creo ¿O sí? Ah, ¿cómo no? Sí es este Ok Se chingaron Las cámaras Se chingaron Las cámaras Ya valió madre Si tenemos otra tela Acá con un video Sospechoso Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Vale Tenemos un grifo No sé si será Algún tipo de pista Esto Tenemos mucha suerte Nos podemos ir Todos temprano Y ella toma Responsabilidad De todo Pero ¿Y qué tal Si renuncia? Eso sería Un problema Si lo hace Probablemente Me moleste Con ella Igual yo Vale Creo que estaba Me molestando Alguien del trabajo Yo creo Veamos En este momento Fue captado Ese momento Fue captado Por la cámara De vigilancia En un lugar Como este No puedo creer Que ella esté Que No puedo creer Que ella esté Renunciaré A ese trabajo Keigo No entendí Pero bueno No entendí No entendí a qué se refería Ah, mira Fine Freddy's Viejo Oh Cámaras 1F 2F 3F Bastante bien 4F 5F 5F Bastante fino Tu novio Es un guardia De seguridad Oh, sí Es muy apuesto Así que le quise ¿Cómo? ¿No estaba saliendo Con ella antes? Sí, todos saben eso Bueno, a excepción Dios, está pasando Muy rápido el texto ¿Qué está pasando? Hay chisme En este cuarto Ella no era competencia Para mí ¿No lo crees? Eres de lo peor Las mujeres son más populares Cuando son algo mal ¿Qué está pasando? Espérame What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No Se escuchó que le clavaron Un cuchillo, gente What the fuck Is that shit? Este es el 5F Y esa es la habitación Donde yo estoy Es la habitación Donde yo estoy Ya no puedo cambiar A ninguna Excepto la 5 Ok ¿Quieres problemas, viejo? ¿Quieres problemas, eh? ¿Tienes algún problema Conmigo? ¿Anciano? Espérame Voy a seguir viendo Porque creo que sigue ahí, ¿no? Ah, no Ya se fue Oigan No puedo ir a la cámara Del 3F Ni del 6F Supongo que tengo que ir Al 3F Entonces Ay, no, gente Yo voy con espada de mano Me va el Madres, eh Hello Vale, es hora de ir a Es hora de ir al 3F, baby Porque hay que salvar vidas, ¿no? Por eso soy guardia de seguridad En este gran edificio Vámonos al 3F Vámonos al 3F 3F Ah, no 6 Oh, me va a valer Verga el 3F Ah, está bien Bye Bye, bye, bye Ay, Dios mío Ten cuidado, amigo Uf, creo que se va a poner feo El 6F, eh Creo que se va a poner No Está bueno, master Espérate Espérate Señora ¿Está todo bien aquí? ¿Me puede explicar Qué chingados hace este chingo de sangre En el pasillo? Señora No me obligue No me obligue a usar esto, señora No me obligue Yo la veo muy tranquila, la verdad Yo Yo La veo muy tranquila Voy a guardar Voy a guardar mi espada Señora Porque Parece que no es una amenaza Y tiene música Sexual Oh Ok Vale Tiene bigote la señora Está muy raro eso, ¿no? ¿Qué pasó ¿Qué pasó en este lugar, amigo? Creo que así acomodan las sillas aquí, eh Parece ser Igual ¿Tengo que hacer lo mismo que en todos los pisos? O No hay nada raro Sí, creo que tengo que hacer lo mismo que en todos los pisos Se quitó la música sexual Vamos Que se ponga Eso La música sexual me tranquiliza Suena muy raro Pero bueno Pero bueno Me relajó Ok Oh Fua, amigo Qué chingados hay aquí metido What? Ah, no hay nada Ok No hay nada de nada Está muy raro De todos modos, ¿no? Está muy raro De todos modos Este lugar Pasa un tornado aquí adentro, viejo Oh my god Este es el piso, ¿no? Y la señora parece que sacó el cuerpo ¿Qué pasa, señora? No me ven a ver con esa cara, eh Es el diablo esta persona What the fuck? No puedo entrar ahí, ¿vale? No No puedo entrar ahí Cerramos la puerta ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta la vida? Cuénteme ¿Cómo le ha ido hoy? Miren No es por nada Pero yo a la señora Le llego las chichis ¿Ok? Nomás para que hagan cálculo Del tamaño de la señora O sea La señora si me quiere muerto Me mata, eh La señora si me quiere muerto Me mata O sea De eso no hay duda Bye Ahí nos vemos Dios mío Dios mío Dios mío La loca La boca ¿Cómo? El interruptor no está Tal vez esté cerca Tengo que buscarlo No mames Vámonos de aquí ¿Qué diablos? Qué raro piso, eh Parece que aquí no viene nadie Pero sí, es real Es del edificio What the fuck What the fuck Amigo ¿Qué es eso? ¿Un muñeco? ¿O es algo real? Como que este piso Está en remodelación O reconstrucción Oh my god What the fuck, bro Oh Dios mío Es horrible Ok Ok Parece que Trepar Olvídalo Olvídalo Ahorita no, eh What the fuck Amigo Se escucha a alguien Pero no sé qué Olvídalo Vale Tenemos que trepar Sí o sí Parece ser Pero No me está gustando Nada esto Bueno El baño está de la verga Yo creo que hay que subir Yo creo que Ni modo Ni modo Ni modo, chavos Trepa Ay, Dios mío Ah, what Ah Tenemos que trepar Y va a pasar algo Tenemos que trepar Y va a pasar algo Tenemos que trepar Oh my god, bro ¿Qué pasó, viejo? Te ves fino hoy Bien Bastante peinado Diría yo Bastante Bien peinado Yes 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 Ok Pues Tenemos botones ¿No, gente? Tenemos botones ¿Qué chingados más hay que hacer aquí entonces? Porque no me fijé realmente cuántos botones había que conseguir Si eran dos O eran cuatro No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé, viejo Son cuatro botones What the fuck Tengo un miedo de lático Amigo, te me quedas viendo Te disparo, eh Perro desgraciado Te disparo, viejo No tengo Ah, no, sí tengo un arma Soy guardia de seguridad, amigo Te disparo Y te reviento, amigo Me haces algo Y te disparo, eh Fuck No pude escuchar la historia Se trabó el Twitch Básicamente Había De camino al supermercado Hoy Me encontré gente cogiendo Así En público Oh my god ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What the fuck, bro? ¿Hola? Parece que está todo bien hoy, eh Oigan, muchachos Vamos en el Vamos en el 8F Hola Ok Miren, yo no sé si revisar esta puerta No, no se puede De todos modos Creo que tengo que hacer exactamente lo mismo ahorita Ay, odio revisar las alarmas de incendios Cuando me faltan 80 pisos todavía Ok Me parece perfecto Cerramos esto Let's go, amigo Vámonos, sin miedo, eh Sin miedo, baby Sin miedo Miren, el fantasma es muy humilde, la verdad Déjenme decirles algo El fantasma es muy humilde Me dio una Coca-Cola O sea Buen pedo es, eh Buena onda Buena onda es el brother Buena onda es el brother Está bien Está bien, está bien No hay nada raro Perfecto, amigo Perfecto, perfecto Perfecto Vámonos entonces Vamos al baño Me encanta que O sea La super a propósito Poner aquí a la luz, ¿saben? Super mega propósito Así super lejos No es mi culpa Que no pudiera hacer nada De que estás hablando, Brittany Porque ellos murieron Todos desaparecieron por su culpa Yo no hice nada malo Todo es su culpa What the fuck What No entiendo bien Que Oh my god No entendí No entendí nada Esta parte No sé si había que hacer algo En específico Pero de repente Se me cayó la lámpara Del susto La habitación Hay que cerrarla La habitación, viejo Esa habitación Vale, vamos al piso 9 Let's go Gran historia, gente La La de este día, eh Grandes historias Grandes historias Espero no les pase Espero no les vaya a pasar Pero Bueno Ok ¿Qué piso era este? ¿9 u 8, gente? Era 8 Pues nos van a faltar Dos pisos más, baby Parece que este está De la verga Está todo ensangrentado Ahorita Ok Me encanta el señor De las máquinas De ¿Hola? ¿Alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Oh my god No creo que Trabajó demasiado Este bro dijo Yo aquí Me duermo Viejo Me vale Estoy bien ¿Estás bien, amigo? Sí Rayos Me quedé dormido Ya es muy tarde ¿Qué ocurre contigo? No dejas de venir Una y otra vez Estás allí de pie Cada vez que me levanto ¿Has estado aquí Todo este tiempo? Yo no he estado aquí Yo no he estado aquí Ahorita ¿Sabes dónde está mi jefe? Se ha marchado allá Maldito abusivo Dijo que no se marcharía Hasta que todos los demás Se hubieran ido Me voy Me voy de aquí también Ah, pues yo también, amigo Pero bueno Buena suerte, eh Eh, ciérrame la puerta, animal Fuck Está bien Ok Parece que este baño Lo mearon todo Me gusta No, perdón Este no me gusta No olvídelo Uf, qué asco Parece que este baño Está sucio Cerramos Listo ¿Esto lo cerramos también? No he terminado de patrullar Ah, claro No había entrado acá todavía No 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 What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a guardar mi espada, voy a guardarla, voy a guardarla, voy a guardar esto Necesito moverme, necesito moverme Sin miedo, eh What the fuck is that shit, mate? What the fuck? Creo que es la silla la que hace ruido, pero bueno No hay nada raro No me digas Bye Te me cuidas, chavo Te me cuidas, te me cuidas, te me cuidas Oh my god, Dios mío Pues cerramos, ¿no? Primero cerremos todas las puertas Luego vamos al pasillo Al pasillo muy curioso ¿Ok? Parece que no había nada Y los baños Están apagados, ¿no? Están apagadas las luces Este pasillo Se ve Sucio Curioso Fua, gente No se ve nada No se ve absolutamente nada, gente Oh my god Que horrible, eh Hola Es una bomba esto What the fuck Oh Tengo la llave de la salida de emergencia Uh, ya sé qué salida es, eh Oh, ok Oh, ok No 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 Se va, se va, se va Se va Se va Se va What the fuck, amigo ¿Hola? Salida de emergencia ¿No? Oh my god Gente ¿Deberemos ir arriba O debemos ir abajo? Bueno, creo que no Porque tenemos que revisar El resto de los pisos ¿No? Ok Yo Es lo que creo Creo Ok Se pusieron creativos En este En esta parte Solo voy a revisar esto Y me retiraré No hay nada raro Eh No hay nada raro No le busques lo raro No le busques lo raro a esto Ay, Dios Qué asco, eh Qué asco Mi lámpara está dejando de funcionar, la verdad Ya, ya dejé de ver muchas cosas Aquí ya no se ve nada O sea Es como de revisa Pero la neta No se ve nada Hola ¿Cómo les va, amigos? Too nice Parece que sí Oh my god, bro Parece que sí Yo me largo Perfecto No sé Esto debe tener muchos finales, eh No sé si alguno Vamos a intentar hacer las cosas Como te lo pide el juego Que es llegar hasta el último piso Y ya si pasa otra cosa Pues ya ni modo, eh Increíble que la luz de acá sirva, eh O sea No sirve nada Pero la luz Es así, viejo Es así que sirve En este baño siempre pasan mierdas raras, eh Este baño En este baño pasan mierdas muy extrañas, gente ¿Puedo irme en el elevador? ¿O tengo que usar la escalera de emergencia? No lo sé No lo sé No tengo idea 11 Let's go Ay, Dios Es el último piso Esto es horrible No Oh, me estoy cayendo Ahí al mío No me había fijado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esto te pasa por no tomar las escaleras Esto es lo que pasa Letras chinas en las paredes Ay, Dios Qué diablos es esto Mira, es como una señora En la tele Hola ¿Qué? Es la que habíamos visto antes, ¿no? ¿No? No Oh, Dios Oh, Dios Dios mío Dios mío Oh, Dios mío Esto está siendo demasiado Esto está siendo demasiado Ok Wow Este es el piso 11 Se ve fresco este piso, ¿eh? Se le ve bien Se le ve bien Se le ve bien Se ve que le han invertido Este piso no lo han cambiado Desde que era Halloween, amigo Este piso no lo han cambiado Desde Halloween, ¿eh? Muy bien No hay nada que revisar aquí No hay alarma What the fuck? ¿Pero puedo cerrarlo? No, no puedo cerrar ninguna puerta Hello Oh, Dios mío Puede ser No se puede ver nada Supongo que tenemos que encontrar un VHS, entonces Uy Oh, Dios mío Oh, Dios mío What the fuck, amigo Ahí estaba el cable Oh, Dios mío ¡Eh! No se puede ver nada No me digas No me digas ¿Puedo volver a ver? A ver qué pedo aquí Oh, ok Está tiesísimo Lo siento, viejo La verdad Eh... Ocupamos una clave Ocupamos una clave La pregunta es ¿Dónde? ¿Dónde y cómo? ¿Dónde, dónde? No tiene... No tiene señal, ¿no? Esto Solo está manchado un lado de otro Es esto Oh, my God Tengo una tapa manchada de sangre Creo que debería poder limpiarla ¿Cómo? Bueno, con agua, ¿no? Puede ser que en el grifo Puede ser que en el grifo ¡Grifito! Échame la mano, viejo Vale, aquí tiene que haber algo He lavado la sangre de la tapa Tiene dos líneas dibujadas en ella ¿Y cómo la veo? ¿Será que es para esto? Ah, ok Cero 60, 30, 90 ¿Pero con cuál empiezas? 60 Vale 30, 60, 90 0, 0 ¿Y por cuál empiezas? ¿Por 0, 30, 60, 90? ¿Por qué? ¿O 90, 60? ¿O son esos dos? 90, 60 60, 90 Ok 90, 60 90, 60 90, 60 Let's go Let's go, let's go ¿Será 90? Ah, el pequeño es este Ahí está 90, 60 Es el VHS Ok, la cinta Vamos a ver Eso está ¿Cuánto tiempo llevamos jugando ahorita? Otra cinta de estas Vale, ese le enfoca como un CPU No me está diciendo nada No me está diciendo nada De nada Se escuchó como una ambulancia de repente No escucho nada La verdad es que no se entiende tampoco Que están diciendo La cinta más rara La cinta más esquizofrénica Que van a ver en su vida Gente No se ve nada No se ve nada en esto Pero nada Ah, ok Una cinta Se escucha como alguien correr ahorita Ah, mira A esto No puedo quedarme aquí Salgamos de este lugar ¿Por dónde? Oh my god Vale ¿Cómo salgo de acá? Viejo Envolvente Envolvente Acércate viejo Acércate Acércate Pero no tanto Ah, mi culo Mi culo Mi culo Mi culo No, no, no No mames ¿No es por acá? No sé por dónde irme Para ser muy honesto No sé por dónde irme No sé por dónde irme No sé por dónde irme El enemigo final Era la señora Oh my god Me, me morí Final bueno Good ending Good ending, gente Vale Tiene que haber otra salida de eso Tiene que haber otra salida Espérame Me está retrocediendo hasta Hasta dónde Keigo Keigo O Chigi 22 de octubre Creo que llegó alguien más, ¿no? Ending 1 Espérame Si le doy continuar ¿A dónde aparezco? ¿En el 11? What the fuck Yes Aparezco aquí en el 11 La, la, la La señora Esa señora es el diablo, gente No puedo quedarme aquí Ok ¿Y si te metes aquí, viejo? No puedes, ¿no? Pero, ¿por dónde sales, entonces? ¿Por dónde, por dónde puedes salir? Estando aquí Hay otra alternativa Puedes salir por acá también Adiós, baby ¿No se puede aquí? Ok Ok, viene para acá Vale, ya sé que por ahí no es, ¿eh? Oigan, es medio rápida, ¿eh? O sea, yo creí que iba a ser más lenta Pero no Es medio rápida Es medio, 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 medio Rápida Let's fucking go, I guess Estoy concentrado al máximo Pero está bien difícil Oh my god ¿Qué chingado significa eso? What the fuck What the fuck ¿Qué es esa música? Vale, creo que sí era 10-23 Pero no No sé qué hacer, gente No, ya no puedo puchar nada No puedo puchar absolutamente nada Oh, oh, oh Elevador Elevador, 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 elevador Let's fucking go Woo Vámonos Oh, ahí era eso Lo que pasa es que no se miraba el pasillo Vamos Ay, Dios mío Ah Ending 2 Psicólogo Ay, no No puede ser Good ending La niña, bro La señora Está llorando Creo No, no sé qué pasó No Parece que Con esos ending Tenemos más que suficiente Y bueno, muchachos Yo dejo este video desde aquí Espero que les haya gustado Ha estado bastante bien Dejo todo abajo Como siempre Vale, en la descripción Nada más Yo los veo en el siguiente video